Pero esta va a ser la penúltima vez, porque la última quien sabe cuándo sea, pero no podría dejarlo pasar esta hermosa noche. Y el chico como Perla Marlenca, están felicitando a Grupo Firme, para que se ha roto el récord de asistencia aquí en la Esplanada del Zona. Porque los sueños hacen posibles, y para muestra, todo este equipo de muchachos. ¡Viva México! Totalmente de acuerdo, no hay que dejar de soñar. ¡Viva México! Mi viejo, todo esto es gracias a usted. Muchas gracias, gracias por confiar en nosotros, gracias por creer en nosotros. Muchísimas gracias, lo queremos mucho, lo respetamos mucho, y aquí estamos, hasta que tope la verga. ¡Fierro! ¡Felizito! ¡Felizito para mi viejo Isabel Gutiérrez! ¡Felizito! Gracias, sí, sí. ¡Aquí de bien!